Buenas gente de los encontramos, estamos en un nuevo vídeo, en este caso de Diablo Vamos a ir con la build del druida Uno de los personajes que hemos podido jugar en este segundo acceso, en este beta abierta de Diablo Este fin de semana Puedo decir, creo que con bastante seguridad Creo que es el personaje más complicado de potenciar De los roles que hemos estado jugando Hemos jugado prácticamente todos, salvo el roguel, el pícaro Todos nosotros lo hemos estado jugando, lo hemos estado probando Y creo que puedo decir que el druida es el más complicado para hacer una buena build Muchos habréis ido motivados, voy a vivir al druida Y os habéis dado cuenta que no pegáis mucho Y es que el druida es muy complicado de hacer una muy buena build Yo os voy a enseñar una, que para mi es de las mejores que he estado probando Estoy enseñando como 3 tipos de builds diferentes Y he concluido que esta, la que os voy a enseñar, es la mejor indiscutible hasta nivel 25 Recordad que estas betas como máximo hemos podido llegar hasta nivel 25 Obviamente eso no significa que en el endgame esta misma build pueda ser útil Pero al menos hasta nivel 25 la build es muy buena Pero muy buena, de verdad Va a ir a la continuación Y es que vamos a ir enfocados a los elementos En este caso vamos a ir a tormenta y a tierra ¿Por qué? Porque hay una combinación de estos dos junto con un objeto que vamos a necesitar que es obligatorio Que es otro problema del druida Que el druida es muy dependiente de objetos Si tenemos este objeto, la build está regalada Vamos a explicar como funciona Como os he comentado, es una build enfocada a tormentas y piedras Vamos a ir con estos hechizos que tenemos Obviamente por un lado tenemos lo que es el típico ablastar Que es un oso, nos transformamos y golpeamos al suelo Esta animación que veis aquí os la explico después Luego tenemos escudo de protección Que lo que hace es darnos protección Luego explota Y aparte nos da inmunidad En el momento que nos escarchen Tiramos esta habilidad y dejamos de estar ceceados Ceceados es estar en un estado de control de masas Ralentización, congelamiento, etc ¿Veis el espíritu? Pues con esta habilidad No solo Perdón, tira la última No solo regeneramos lo que es parte del espíritu 20 en este caso Sino que encima aparte también nos curamos un 20% extra ¿Vale? En este momento que estamos contra muchos bichos Nos bajan la vida Y tenemos pues recuperar nuestra energía principal Tiramos esta habilidad Y que es gratis obviamente Va por cooldown básicamente Y vamos recuperando esta energía Luego tenemos el ataque básico Que vamos a buscar algún bicho Que es simplemente el de eléctrico Ahora os explicaré el porqué Vamos con este golpe básico ¿Vale? A ver si encuentro aquí algún objetivo Ahí está Por ejemplo ¿Veis que se pone en lila? ¿Verdad? Lila significa que está en estado vulnerable ¿Vale? Y finalmente Tenemos las piedras ¿De acuerdo? Como veis Hago un daño de 800 1200 En este caso le he hecho bastante menos 700 Sin estado de vulnerabilidad Etcétera Os explico eso Cómo funciona ahora Pero bueno Estas son las habilidades Que vamos a llevar Y la ulti ¿Vale? La ulti de la piedra Que es la que acabo de tirar ahora Bueno Os explico cómo van a funcionar Estas habilidades Por un lado Como he comentado Tenemos Los golpes de tormenta Que es ese ataque básico Que os he enseñado Golpeamos Y electrificamos A los bichos ¿Vale? ¿Por qué llevamos esto? Por un lado Nos da bastante mana Nos da bastante espíritu Mejor dicho Aparte tenemos una probabilidad De inmovilizar Al objetivo Que es muy importante Bajo un estado de CC Para que después Podamos hacer más daño Y lo más importante Es esto Tienes un 50% De probabilidades De volver vulnerables A tus enemigos Vulnerables Significa que va a recibir Un 20% Más daño El contrincante ¿Vale? Y se marca Con esa casilla Que habéis visto De color lila Que os he indicado antes ¿Vale? Empezamos Empezamos por esto Luego Continuamos con esta Esta es nuestra habilidad Principal ¿Vale? El alud Obviamente Lo maxiamos al máximo A medida que vamos leveando ¿De acuerdo? Para buscar El máximo daño posible Con esta habilidad Ponemos alud Junto con Estas dos pasivas ¿Vale? Básicamente Esta última Lo que hace Es que nos da Un crítico garantizado De un 40% De daño Crítico Ese crítico garantizado Es increíblemente Importante ¿De acuerdo? Con los jefes Tenemos un 10% 10% De daño A los Elites ¿Vale? Y lo que buscamos Es aumento De daño crítico Con este O sea Con esta Constante Y siempre Probería de crítico Que nos va a dar Es esta Nuestra principal habilidad Gasta un poquito Gasta 30 de espíritu ¿Vale? Tenemos 100 de espíritu Pero Junto con Básicos ¿Vale? Recuperamos ese espíritu Y junto con el grito ¿Vale? Ahora te diré Cuál es la combinación exacta Que tenéis que llevar Con esta habilidad Después Pulverizarla El oso Muy buena Golpeas en el suelo Arrollamiento Que sale color azul El daño Muy buena la habilidad La recomiendo Completamente En muchas tiempos de builds En esta También Por lo que comentaré a continuación Ya que esta habilidad La podéis convertir en En habilidad de piedra ¿Vale? Y luego la pasiva esta ¿Vale? De arrollar Y que quedan aturdidos Dos segundos Que suele pasar Prácticamente siempre ¿Vale? Después Cuando ya desbloqueamos Lo que son las habilidades definitivas Vamos a buscar El baluarte de tierra Nos da Eso es todo por esto Nos hace imparables ¿De acuerdo? Cuando nos hacen Imparables Que es lo que os he comentado Anteriormente Y luego la barrera explota Esto Bueno es un plus No es super clave Pero está bien Esto alarga Probablemente lo que vamos Cancelando ¿Vale? Dependiendo de la build Pero de momento nos viene bien ¿Por qué? Porque nos da bastante Regenación de espíritu Digo que Probablemente En un futuro Lo anulemos Porque con la build Podemos tener Bastante regeneración De espíritu Y no nos haga falta Llevar esto Porque lo llevamos Exclusivamente Por eso mismo Pero por ahora En bajos niveles Recuerdo que esta build Es de nivel 25 Lo llevamos ¿Vale? Con todas las mejoras posibles Para que también nos genere Los 20 de espíritu Que es muy importante Muy importante Por ahora Nada de compañeros Basura La mayoría de compañeros Gente Salvo la raíz Que está bastante bien Lo demás es basura Completamente A no ser que te enfoques En una build Especialmente a eso De esto Nosotros cogemos pasivas Que son estas de aquí ¿De acuerdo? Porque vamos enfocados A piedra La tormenta El elemento de tormenta Solo utilizamos Para el combo Que os voy a explicar A continuación Pero el daño Es de piedra Por eso esto Tenemos un 15% de daño extra Si están aturdidos Runtizados Que va a ser siempre Con la piedra Porque siempre lo hace Luego Obtenemos fortalecimiento A partir de estos Golpes críticos Que los tenemos Recordar Asegurados Y después Tenemos esto Que nos da Que si pasamos El 15% de fortificación Tenemos también daño Lo ideal sería Agarrarlo a 3 Pero por puntos Del nivel crítico No lo alcanzamos ¿De acuerdo? Muy bien Y después en cuanto a la ulti Tenemos el petrificar ¿Vale? Esto es todo para los bosses Ya que no ganamos Tanto daño Contra un boss Contra un jefe Estos de mundo Por ejemplo El petrificar Nos da ese plus de daño ¿De acuerdo? Cada 50-60 segundos Y después Estas casillas son Clave 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 Para esta build Muy importante Por desgracia Solo puedo llevar dos Porque no podemos Tener más nivel Pero esto Es importante Que es más que entre Las habilidades de naturaleza Que son piedra Y tormenta Tienen más daño Y Ojo con esto Las habilidades de tierra Infelgen un 4% más daño A los enemigos vulnerables ¿Recordáis que tenemos Esta habilidad Básica Que otorga vulnerables Con un 50% Que es bastante probable Pues esto Básicamente nos hará Que les hagamos Más daño ¿Vale? Esto es lo ideal Es que Lo opentor Tengamos al nivel máximo Igual que esto Igual que esto Esto es muy importante Porque Las habilidades de magia De naturaleza Infligen un 2% Más daño Este bonus Ojo Se triplica Cuando Cuando usas Una habilidad Después de tormenta Y viceversa Es decir Usas tormenta Y luego una piedra Y luego una piedra Y luego una tormenta Pues esto se triplica Harías un 6 De daño Más ¿Vale? Que sería un 12 Nivel 2 Y sería un 18 Si no me equivoco Porque creo que son 2 4 6 Serían 18 Al nivel 3 18% de daño extra Más todo el daño extra Que tienes La build Como ya veis Está enfocada en Combinar Tormenta y piedra Tormenta y piedra Tormenta y piedra ¿Vale? Que tormenta Daño de golpe Crítico aumentado ¿Qué pasa si tiro piedra? Probidad de golpe Crítico Con la habilidad De tormenta aumentado Entonces la idea es Básico Piedra Básico Ahora no pongo piedra Porque no tengo stamina Y no estoy pegando a nadie ¿Vale? Piedra Básico Piedra ¿De acuerdo? Esa es la combinación ¿Vale? Porque estás constantemente Haciendo Crítico 100% Aumento de daño Por crítico ¿De acuerdo? Y a prioridad de crítico También de esto Esto al final No te acaba haciendo Tanto daño No está mal Pero no es el objetivo El objetivo es esto ¿Vale? Porque esto te acaba Haciendo daño Si lo haces bien De entre unos 400 A 1600 de daño Puede llegar a hacerte ¿Vale? A nivel que estoy ahora No lo he comentado Pero es muy importante La habilidad del 1 Del oso Que solo la uséis Únicamente la uséis Cuando hayáis acumulado Los 10 stacks ¿Vale? Esta Aquí una Esta Esta pasiva Que es que tu siguiente Publicidad Arrollará Cada 10 segundos Mientras permanezcas En estado saludable Es decir Que si estás por encima Del 80% Eso es estado saludable El publicidad Arrollará Siempre ¿Vale? Eso es muy importante Solo usar El publicidad Cuando tengáis esto 10 acumulaciones ¿Vale? Si no lo usáis Vais pegando Muy bien Hasta aquí las habilidades Ya Hay traya Pero ahora se vieron Complicado Porque toda esta combinación Solo tiene sentido Si usáis Esta Pasiva De arma ¿Vale? Leo Lanzar una habilidad De tormenta Otorga a tus habilidades De tierra Un 75% De daño De golpe Crítico Y recuerdo Que las piedras Os aseguran Del golpe crítico Con la pasiva De que nos hemos puesto antes ¿De acuerdo? Que os he comentado antes Esto durante 4 segundos ¿Vale? Es lo que habéis visto Es lo que habéis visto De que yo Tiro una piedra Por ejemplo Tiro 2 Y tengo daño De tormenta Tiro El tormenta Y tengo Daño crítico De tierra ¿Vale? Es ahí donde está La gracia De esta build Lo que os he dicho Que es imprescindible Que tengáis Este objeto Pasiva Mejor dicho ¿Vale? No es el objeto El objeto como veis Está imprimido ¿Vale? Me salió en el otro ¿Vale? Bajo nivel Y lo imprimí aquí ¿De acuerdo? A corto plazo Este objeto Se os tiene que caer en drop Es decir Tienes que tener la suerte De caer en drop ¿Vale? Aún no he encontrado Al menos en el acto 1 La mazmorra no está De este objeto ¿Vale? No sé si está en el acto 2 O en el acto 3 Pero el momento que veamos En que mazmorra Está este objeto Ir Focus a por eso Si tenéis la suerte De que se os ha dropeado Pues perfecto Lo tenéis Y lo ponéis en el arma Porque es mucho más efectivo En el arma ¿Vale? Es mucho más efectivo En el arma Esta pasiva Bien Entonces todo lo demás Que vamos a utilizar Será una combinación ¿Vale? De esto de aquí Entonces por un lado Por ejemplo Tenemos esto Ataca enemigos Con una habilidad básica Aumenta el daño De tu siguiente alzamiento De habilidad principal Que la habilidad principal Es la de las piedras ¿Vale? Hasta máximo De 50% de daño Es decir Vamos a haceros un ejemplo Yo voy a farmear Esto viene muy bien Cuando vamos a afectar Contra un boss ¿Vale? Yo farmeo aquí ¿Ves aquí estos números? Que son 28 Dice ahora 35 42 49 50 Lo tengo todo Estáqueado ¿Vale? Entonces vengo aquí ¿Ves? Que están movilizados Que les sale La lila ¿Vale? Ese estado de lila Es estado de vulnerabilidad Este tío ahora Recibe un 20% más de daño ¿Vale? Voy a por este Que está fluida Le pego Ahora Vulnerabilidad Tiro esto 1.300 1.400 de daño ¿Vale? ¿Por qué? Porque le he hecho Un 75% de daño Por haber cambiado De estado De elemento Más un 50% de daño Del Del Estaqueo Que hago con el arma principal ¿Vale? Obviamente No hace falta Que Lo hagamos así todo el rato Pero simplemente Cuando nos vayamos Contra un boss Es importante Vale Ahora voy contra un boss Pues me farmeo esto Y ahora le voy a pegar Un 50% más La primera habilidad Que va a ser Obviamente con esta No con el oso Con esta Pega más Porque te asegura el crítico Es lo importante Que te asegure el crítico Entonces ¿Cómo te asegura el crítico? Con esto Consumir esto Haces estado un golpe crítico Que implica el 40% de daño Pum A pico crítico ¿Vale? Recordad que aquí ¿Tú tú? ¿Dónde estás? Aquí está ¿Vale? Nos aumenta El Golpe crítico Garantizado Un 40% De daño De golpe crítico ¿Vale? Por eso Esta capacidad No solo nos asegura El golpe crítico Sino que nos hace Un 40% de daño Pero esto se stackea Se llama Terramota ¿Vale? Más gente Cuando inmovilizamos O aturdimos Un contrincante Por ejemplo Con los rayos Que aturdimos Se nos stackea Un terracota O terramota Perdón Se llama terracota Por otro motivo Terramota Vamos a stackeando Terramotas Cada terramota Nos asegura Golpe crítico Y encima Le volvemos Un 40% de daño extra Entonces es muy importante Que antes que enfrentarnos Contra un boss Farmeemos Todo el rato El terramota Terramota Con esto de aquí ¿Vale? Para hacerle todo daño posible He llegado a hacer 6.000 de daño Con lo que os voy a decir ahora ¿Vale? Con esta combinación De un solo combo 6.000 de daño Esto para stackear Siguiente Seguimos Esto nada Y esto nada importante Esto siempre te lo tengo como plus Porque no tengo nada De momento nada mejor Vale Esto aquí Los pilares de tierra de alud Golpean una segunda vez E infligen un 6% de daño adicional Por golpe Esto si lo pusierais en el arma Sería un 12 ¿Vale? Es decir Se golpea dos veces ¿Habéis visto que esto? Vamos a buscar a un enemigo Golpeará dos veces Esto es por ese objeto también ¿Vale? Como veréis Va a salir dos veces ¿Vale? ¿Veis eso? Pues ahí he salido dos veces ¿De acuerdo? Si no los tengo stackeado Veis que pasa de 1.300 a 700-600 ¿Vale? Daño No tengo stackeado ahora Pero 900 1.000 ¿Vale? Ya veis ahí que está Realmente guanteado Aunque no tengas stackeado Lo importante es que tú Hagas un ataque básico Lo dejáis en estado vulnerable Que es en lila ¿Vale? Y ya está Voy a probarlo con el oso Por ejemplo ¿Vale? Estado vulnerable 1.600 Habéis visto ahí ¿Vale? Si no lo llegas a matar El segundo golpe lo mata ¿De acuerdo? Rayo Y golpea dos veces Rayo En este caso está vulnerable Incluso ¿Sabes? Y golpea dos veces ¿De acuerdo? Ya con el primer golpe Ya lo matas Y luego si se queda poca vida Pues lo matas con el segundo Luego el pulverizar El pulverizar es el oso Que golpea al suelo Básicamente pues Ahora se considera tierra Y después de golpear al suelo Salen tierras haciendo daño ¿Vale? Eso es porque Vas a daño de tierra Y nos interesa Que pues las otras habilidades Que tengamos Sean tierra ¿Vale? Al final La única hechizo La única habilidad Que no es de elemento Al final Es el aullido de sangre Que nos da Como veréis ahora Tenemos esto ¿Vale? Pues tiramos aullido Y nos da la La regeneración esta De energía ¿Vale? Y por último esto Esto es muy importante también Parece tontería Pero esto es muy importante Los enemigos lejanos Tienen un 15% de probabilidad De quedar aturdidos Durante dos segundos No es importante Lo es ahora Infliges un 72% De daño A enemigos aturdidos Es decir Si tú con el rayo Lo aturdes No solo No solo Le harás Un 75% de daño Por cambiar a piedra Más La cantidad de stacks Que tengas ahorrados Más todas las pasillas Que te has puesto De habilidades Sino que encima Le pegas Un 72% de daño extra ¿Veis? ¿Veis de donde empieza A ser todo el daño Que le hacemos? ¿Vale? ¿Veis de como Es posible que lleguemos A casi 2000 A veces de daño Con esta build? ¿Vale? Y finalmente La ulti La ulti es muy importante ¿Qué hace la ulti? Sobre todo para los jefes Esto es muy importante Para los jefes Les hacemos un 50% De daño extra Con crítico Vamos a Voy a poner ahora Farmear Para que de un solo combo Veáis todo el daño Que yo pueda hacer Contra un bicho de elite ¿Vale? Vale Aquí tenemos un boss ¿De acuerdo? Le vamos a tirar la ulti ¿Vale? Este boss de aquí Le vamos a tirar la ulti ¿Vale? Este de aquí Le vamos a dejar Estado vulnerable Ahí está ¿Vale? Entonces ahora tiramos la ulti ¿Vale? ¿Listo? 4000 Más el segundo hit 1400 O algo se ha hecho ¿Vale? Para que veáis Esa combinación Es una barbaridad Es una barbaridad A este tío le hemos hecho Entonces de una De una sola habilidad Le hemos llegado a hacer En total unos 6000 de daño Porque hemos hecho 4000 y pico Más 1000 y pico Si unos 6000 de daño Incluso más 6000 y pico Le hemos hecho Esta build Es la que yo considero Que de todas Que he probado De druida Que es la mejor Hasta nivel 25 Hay una cosa Que hay que Hay que tener en cuenta La build puede cambiar Dependiendo de como son Los valores de espíritu ¿Vale? Desgraciadamente No se de quien se le ha ocurrido En Blizzard No podemos ver Los valores de espíritu Porque está en el acto 2 No está en el acto 1 Entonces Dependiendo de las pasifes De aquí La build puede variar ¿Vale? Pero dentro de la Beta abierta Que hemos estado jugando La mejor build Que se puede jugar Ahora mismo En mi opinión Con el druida Es lo que os acabo de enseñar ¿Vale? Con sus pequeñas variaciones Imagino Que las podría haber Obviamente esto aún Se puede mejorar El patrón Las botas Tener otras pasivas también Pero veis En que enfoque Tiene De que enfoque Tiene la build Obviamente En el endgame La build tendrá Una Digamos Unos detalles Diferentes Pero el enfoque Será el mismo Será la combinación De elementos de tierra Junto con los tormenta Es la build Más buena que he visto De druida Y mira que he jugado Druida lobo Druida oso Ninguno de los dos Me ha convencido Pero cuando he empezado A probar esta O sea Me salió esto Dije Vamos a probar Esta combinación Increíble Increíble Limpias muy bien No es tan fácil Como el negromante No es tan fácil Como el bárbaro No es tan fácil Con la hechicera Para mi es el rol Más difícil El druida Pero dentro de los roles De druida Esta mecánica Para mi es la mejor Gente Espero que os haya gustado Espero que os sirva Esta guía de build Un poquito larga La verdad Pero es que Es la más complicada De explicar Es larguita Es compleja En ese sentido Pero ya veis que Es muy buena Entonces nada Espero que os haya gustado Darle like Si os ha molado Y no olvidéis De seguirme Para ver más futuras Wills Un saludo Bendita madre Sálvanos